¿Una licuadora? No. No fue difícil encontrar un útil. Simple maquillaje puede cambiar tu vida. El propósito es, ya no podrías hacer un poquito para que dominen varias habilidades. ¿Cómo es? So cute. La de las madres debe de ser un día para celebrarlo. Sin embargo, estamos más preocupadas a veces porque no sabemos qué le vamos a dar a nuestra mamá o porque el desayuno o la comida de la de las madres es en nuestra casa o porque tenemos miedo de que el marido nos va a regalar esto desde las madres. ¿Una licuadora? Por eso, esto es para ti, para que tú elijas lo que a ti te gusta y que te parece joyería. Me encanta a mí la colección de Rock of Eden porque sabes que algunas de las piezas están diseñadas específicamente para el estilo de la mamá. Por ejemplo, eres una mamá más hippie, como boho dicen, o una mamá más como rockera, moderna. Edgy o clásica, classic, como yo. Yo elegí este pendiente que dice loved y viene en oro amarillo, oro rosado y plateado, que es el que yo elegí. ¿Te gusta? Pues puede ser tuyo o cualquier otra pieza de joyería de Rock of Eden porque estoy regalando una tarjeta de regalo de 25 dólares. Y lo único que tienes que hacer es visitar la página de Pinterest de Rock of Eden, decirme qué estilo de mamá eres tú, o sea, cuál es tu estilo, por qué, y la pieza de joyería que te gustaría comprarte. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ese es mi regalo de mí para ti. Feliz Día de las Madres. Para la China Mam TV, Tania Lubiana.